Hola, muy bienvenidos a Inforce TV, el noticiero que te mantiene informado en forma diaria y a través de la web de todas las novedades del mundo de la responsabilidad social. Hace algunos días estábamos participando del mayor evento de la responsabilidad social en Buenos Aires. Hablamos, por supuesto, del CIRS 2015. Repasemos algunos pasajes de la charla del intendente de Berazategui, Patricio Mussi. Berazategui era así de ese color, blanco y negro, pero era realmente en blanco y negro hace 20 años atrás y que en algún momento van a ver que a la mitad de las imágenes cambia de color. Berazategui cambia de color, literalmente cambia de color, no solamente en sus fotos, sino en la mirada de su gente. Y esto no tuvo que ver con obras públicas, por eso no venimos a contar una serie de obras públicas en filminas que nos han llevado a ser una ciudad desarrollada, sino contar mucho más que eso que tiene que ver con una historia de vida y con una historia de amor y de arraigo hacia esa ciudad que era industrial, que era un apéndice de Quilmes y que hoy es Berazategui. Una ciudad que cuando mi viejo fue intendente en el año 88, con hiperinflación, tenía 60 ollas populares, que a partir de los 90 comenzaron a cerrar todas las fábricas que había en Berazategui. Una ciudad netamente industrial, que en los 90 pasó a ser una ciudad dormitorio. La gente dormía en Berazategui, trabajaba en la capital federal. Ese desprecio que fuimos sufriendo durante muchos años con una empresa francesa que se jactaba de proteger al medio ambiente y que tenía que hacernos la planta depuradora de líquidos cloacales para que a mí nunca más me digan en un boliche que yo vivía a donde había olor a caca. Pero yo vivía donde había olor a caca. Porque ahí desembocaba la cloaca, desde la capital federal y del conurbano bonaerense, en un lugar perdido, abandonado, despreciado y solo a 30 minutos de donde estamos ahora. Berazategui fue cambiando el color, Berazategui fue creciendo, claro que con un intendente que hizo obras, pero lo primero que hizo ese intendente, y lo sé porque estaba en la mesa de la casa y yo tenía 10 años, era decirle a mi vieja, vos no compres más en Quilmes. Empecé a comprarle a los pacientes de mi consultorio. Por eso la oficina de responsabilidad social no aparece ahora porque sí, no es un producto de la magia y mucho menos de que yo me haya avivado de los que antes no se habían avivado. Es una consecuencia a estos años que a partir de 2003 un presidente cambió la historia porque mi viejo remaba en los 90 para un lado, estatizaba la basura, estatizaba el alumbrado público, estatizaba el agua y las cloacas y en la nación se privatizaba el agua, se privatizaba la autopista y el correo. Entonces Berazategui resistía remando para allá, pero la ola venía para el otro lado. Entonces nos quedamos ahí resistiendo o retrocediendo menos o avanzando muy poco, pero resistiendo. Por eso cuando el agua vino a nuestro favor a partir de 2003 con un país que se reindustrializó, la correntada vino para nuestro lado y salimos volando. Y por eso Berazategui tiene 12 parques industriales. Y por eso Berazategui tiene una ordenanza que prohíbe los hipermercados, prohíbe que se instalen cadenas de grandes hipermercados en la ciudad. Hasta el día de hoy, hace 20 años, protegemos el comercio minorista y duplicamos la cantidad de comercios. Entonces nos dieron 20.000 puestos de trabajo, más los 20.000 puestos de trabajo de los parques y de los mini parques. Se empieza a hacer un círculo virtuoso, en el cual cada vez nos vamos animando a más. Y aparece la responsabilidad social en la agenda de un intendente que hace algunos años solamente tapaba pozos, cambiaba la amparita y le daba agua a la gente. Para nosotros los intendentes, que tanto tiempo escuchamos hablar de responsabilidad social, o por lo menos en mi caso, me costaba mucho lograr entender a qué se refería, hasta que me empecé a dar cuenta que no lo va a hacer nadie si no lo hace el Estado. Y que nosotros acudimos a FORS por la experiencia. Claramente, todo lo que hacemos en el municipio, primero lo probamos con alguien que ya lo ha hecho, para luego adoptar los mecanismos y hacerlo nosotros mismos. Tiene que estar el Estado en medio para direccionar cuál es esta responsabilidad. Y es el Estado, no soy yo, es el Estado, son los tres poderes del Estado, esa es la población, son las entidades intermedias las que tienen que participar y direccionar a dónde va la ayuda de la responsabilidad social. La discusión es esa. El modelo todos lo tenemos que mantener para que se siga repartiendo. Y el Estado, junto con las empresas que nos ayuden a distribuir mejor la riqueza, vamos a hacer todo lo que aún nos falta. Las charlas TED volvieron a Buenos Aires. Hace pocos días se realizó en Tecnópolis otra edición de la TEDx Río de la Plata que tuvo como oradores a varios emprendedores. Veamos la primera parte de la cobertura. Hoy estoy acá porque vine a dar una charla TED. Vengo muy motivado porque para mí significa poder salir del ámbito académico, científico en el que me manejo todos los días, trascender a lo social y abrir un poco el conocimiento que tengo a toda la gente en un ámbito donde hay mucho interés, mucha curiosidad y la gente ávida de recibir cosas nuevas. La verdad es que todo el proceso de producción, de creación, de armado de la charla fue maravilloso. El equipo de TEDx Río de la Plata es increíble, acompaña muchísimo. Uno por ahí dice, bueno, pero yo vengo dando charlas. No es cuán complicado puede ser y la verdad es que se encuentra con otras miradas, con otras maneras de pensarlo, arma las cosas diferente y eso es increíble. Y después el estar arriba del escenario y tener un público tan masivo porque es la gente que está acá, es la gente que está mirándolo, da una potencia, genera una potencia muy fuerte en lo que uno siente. Y la verdad es que es una experiencia, yo se las recomiendo a todos, es una experiencia increíble. Cuando estaba en Canadá y me decían que este era el TED más grande del mundo, decía, bueno, sí, en Argentina todo es lo más grande del mundo. Pero cuando vine acá y vi Tecnópolis y vi toda esta gente junta y ayer tuve que ensayar frente al estadio vacío, dije, wow, esto es el TED más grande del mundo. Mejor que mañana esté bien plantado porque si no voy a empezar a tartamudear y bueno, por suerte anduvo todo bien. Venimos a las charlas TED porque nos parece que está bueno escuchar ideas y llamarlas para aplicarlas en la vida y poder transmitirlas. Tres o cuatro años atrás me las presentaron, me pareció ocupado, yo también pertenezco a una ONG, me pareció ocupado ver qué onda, cómo se manejaban, cómo trataban y en realidad fue eso lo que más me atrajo. Vine el año pasado y me voló la cabeza. Vinimos con la facultad en realidad, nos propusieron un viaje gratuito, en realidad ya familiares habían venido, me habían comentado que son muy buenas las charlas, hasta ahora me encantó. Para seguir transformándonos y seguir viviendo esas experiencias que están increíbles. Desde el año pasado que estamos viendo las charlas, vinimos a la educación también, a la facultad de medicina y nos pusimos a ver en internet a partir de eso porque casi que nos cambió la vida. Me voló la cabeza recién la charla de los murciélagos, me pareció súper súper interesante lo que hacen y además la actitud para la vida. La charla que más me gustó es cuando hablaron de la mujer, sobre el maltrato y las violaciones, esa fue una de las más interesantes. Nos siente lindo ser parte de algo tan importante, aportando desde cierta parte con los experimentos o charlando con las personas o ir creciendo de a dos o de a muchos, la verdad que nos viene bien a todos. La responsabilidad social es clave para entender que nosotros tenemos que devolverle a la sociedad mucho de lo que nos dio y también porque es un deber, o sea, tenemos que sentirlo como un deber, una necesidad de transmitir ese conocimiento porque el conocimiento es un bien social. Trasladar el conocimiento significa, por ejemplo, si yo me dedico a los accidentes cerebrovasculares, es hacer que la gente sepa cuáles son los síntomas porque eso va a hacer que consulten rápido, que reciban el tratamiento y que no queden discapacitados de por vida. También significa acercarles el conocimiento acerca de cómo prevenir el ACV y las enfermedades cardiovasculares. Como científicos tenemos la responsabilidad de contar lo que nosotros hacemos porque muchas veces se hace con el dinero y los impuestos de la gente que en realidad termina no enterándose de a dónde va y porque también tiene un impacto en la vida de esas personas. Es tarea del científico contar eso para que la gente pueda tomar decisiones más informadas que van a impactar en su calidad de vida y sobre todo con los más chicos, con los adolescentes, despertar vocaciones. Y por otro lado está otro tipo de responsabilidad social, al menos como yo lo entiendo, que es un poquito de tu tiempo, dedicárselo a la gente que por ahí no tiene la chance de acceder a los tratamientos que otra gente tiene. Hay sistemas donde todos acceden a lo mismo. En Argentina todavía no estamos en ese punto y a veces hay que apartarse un poco del camino que uno está siguiendo y tratar de ayudar a los que no tienen acceso, a los que sí tienen muchos más. ResponsabilidadSocial.tv es una plataforma online que te acerca a todos los actores de la responsabilidad social. Y en nuestra librería de medios podés disfrutar de contenidos como este. Circo Social del Sur somos una agrupación de artistas y profesionales de diferentes ámbitos que nos conformamos como una asociación civil hace más de 15 años y que utilizamos las milenarias artes del circo como estrategia de desarrollo y transformación personal, comunitaria y social. Estamos acá en nuestra sede Chela, en Parque Patricios. Los chicos se están preparando para hacer una función en el marco del encuentro de talleres comunitarios. Los jóvenes de la formación avanzada van a hacer su espectáculo para generar así, multiplicar incentivos entre los jóvenes. Vivo en Villa 21-24 Barracas. El circo en el barrio es muy fuerte ahora y se conoce del boca a boca, aparte actúan en eso, es la compañía social. Entonces me enteré primero viéndolo. Un espectáculo que vi ahí en el barrio, un anoté en sus talleres. Yo vengo de un barrio más que nada vulnerable, entonces no veía otra salida a través de otras experiencias artísticas y gracias al circo que nos da una formación totalmente gratuita. Realmente cumplí mi sueño de ser una profesional en el circo y ahora estoy en ese camino. Me parece que es importantísimo que rescatar el circo, rescatar esto que es un arte popular y poder ayudar a otros a seguir adelante y no necesariamente, muchos chicos que vienen acá a los talleres no necesariamente terminan de artistas circenses, pero sí ven otra forma de vivir la vida. Aquí termina nuestra emisión de hoy de Infor TV. Mañana vamos a volver a encontrarnos para compartir con ustedes toda la información del mundo de la responsabilidad social, algo que como siempre decimos todos podemos formar parte. Ya sabés que para comunicarte con nosotros podés hacerlo a través de los links que aparecen aquí abajo. Hasta mañana.